Yo empiezo a tener ya miedo, empiezo a tener ya miedo, amigos. La señora del presidente que viene de las cloacas de los puticlus gays, de los prostíbulos gays, cuyo padre lo regentaba, empieza a darle ya miedo porque, amigos, cada día lo que sale de Begoña asusta. Y les voy a explicar todo. Todo esto que les vamos a explicar y la relación de Begoña con África, es una relación donde empieza con Moratinos, la señora de la Vega. ¿Se acuerdan de la de la Vega, esa que parecía una uva pasa? Sí, pues esa que luego se operó y parecía otra persona. Bueno, empezaron a hacer pues esos circuitos por África bailando el baile del bongo y ahí van dando muchísimo dinero a ONGs, que por cierto, muchas de ellas se gastan el 90% en la administración y prácticamente no llega nada a los pobres. Pues cuando llega Begoña Gómez al poder, saben ustedes que presidía el África Center. El África Center, que luego lo veremos, cómo recibía cantidades ingestas de dinero de Air Europa cuando lo presidía Begoña Gómez, pero cuando se fue Begoña Gómez dejó de recibir un duro. Pero bueno, pues el señor Sánchez, como primer ministro de España, se reunió en su momento con Gana. Y en esa reunión con Gana, pues ¿qué es lo que le prometió a Gana? Pues mucho dinero para políticas de género y además que se unieran a un club de estos de la Agenda 2030 del globalismo que iban a recibir muchísimo más dinero de parte de los fondos españoles. Después de esa reunión, ¿qué es lo que hizo Begoña Gómez? Pues dijo, bueno, yo me presento ante el embajador de Gana y le voy a, vamos a discutir, pues como decía la carta, discutir las potenciales áreas de colaboración de Begoña Gómez con Gana. Eso lo decía la carta del embajador. Porque al parecer iban a negociar las colaboraciones en proyectos de género a través del África Center. Y es que la embajada de Gana afirmó que en el 2022 haber negociado con la oficina de Begoña Gómez proyectos. ¿Cómo se entiende que el embajador de Gana se reúna con Begoña Gómez? Ella no se presenta como la presidente del África Center, sino como la mujer de Pedro Sánchez. Y así lo dice la carta del embajador de Gana. Y, posteriormente, amigos, diga el embajador de Gana que está negociando proyectos con la oficina de Begoña Gómez. A ver, Begoña, ¿cuál es tu oficina? Y por qué el embajador de Gana, que dice que te presentas como la mujer de Pedro Sánchez y no como Begoña Gómez, presidenta del África Center, dice que va a hacer negocios contigo. Y luego va a hacer negocios después de que tu marido esté inflando a millones a Gana. ¿Cómo lo explicas, Begoña? ¿Cómo lo explicas? Porque, claro, ¿cuáles son las potenciales áreas de negociación entre Gana y tu oficina, que ya está descubierta, ya sabemos lo que es tu oficina, cuáles son las potenciales áreas de colaboración? Las potenciales áreas de colaboración era decirle, A ver, presuntamente, a ver, querido embajador, que el chuleta de mi casa le ha dado a usted mucho dinero. A ver, a ver, presuntamente, a ver cuánto viene para los proyectos o las potenciales áreas de colaboración. Esto es un escándalo. Pero es que es uno tras otro. Porque esto de la agencia de Begoña Gómez, que yo sepa, esto no está reconocido como ningún organismo público español. Es un organismo privado, es una persona privada, que utilizando su situación de privilegio, su situación familiar con el presidente del gobierno, presuntamente llega a cerrar acuerdos después de que el presidente del gobierno les influya, les llene de billetes a los señores de Gana, con subvenciones. Esto, amigos, en mi pueblo, en mi pueblo tiene un nombre. Pasar la gorra. Y eso es lo que iba haciendo Begoña Gómez. Pasar la gorra. Porque lo de Begoña Gómez no termina en Gana. Y se lo vuelvo a repetir. Y se lo vuelvo a repetir. Y se lo digo. Las informaciones que están llegando a esta redacción sobre otros negocios de Begoña Gómez, amigos, sobre otros negocios de Begoña Gómez, se le van a poner a ustedes los pelos como escarpias. Cuando salga lo de Marruecos, se van a quedar ustedes anulidados. Por eso, por eso Sánchez ha dado orden de tapar lo de Begoña Gómez con una cacería sin precedentes contra la señora Ayuso. Que es vergonzoso. Y lo que no nos podemos dejar engañar. ¿Se acuerdan ustedes la película no miren arriba? Pues es lo que está haciendo Sánchez. Está viniendo un meteorito para destrozar la Tierra, pero Sánchez nos dice no miren arriba que viene el meteorito. No miren arriba que está mi señora pasando la gorra. No, 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 no. Miren abajo. A ver si no se dan cuenta. En definitiva, amigos, que no les engañen. Que no les engañen estas agencias que les gusta pasar la gorra. Que no, que no. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.